¡Fu! 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 ¡Pinda y Pim! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Miranda! ¡Cumpleaños feliz! ¡Es tu día y por eso es especial! ¡Tus amigos vendrán a celebrar! ¡Es tu cumple y por eso estamos aquí! ¡Que los cumplas muy feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos Miranda! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te desea Pimetín! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Gracias.